Caminaremos por las niñas y niñas de la República Dominicana. En el nombre de Jesús, amén. ¡Amén! Esta breve y emotiva plegaria marcó el inicio formal de la caminata. En ella participaron los niños y niñas de las 114 Estancias Infantiles Salud Segura, que apadrina el Ministerio de Trabajo. Todo el que vea a un niño trabajar, lo denuncie, lo diga. ¿Por qué debe hacerlo? Porque de esa manera estamos contribuyendo y después ustedes no tendrán que sacar noticias nefastas en la República Dominicana en un futuro si atendemos hoy a nuestra primera infancia. Su preocupación obedece a que el 83% de niños y niñas con edades entre 2 y 14 años padecen algún tipo de abuso físico o emocional en sus hogares, según la encuesta ENHOGAR 2012. Y ni hablar de los que son obligados a trabajar. Es que abril es el mes dedicado a llamar la atención sobre el maltrato infantil, que cobra cada año la vida de unos 80.000 menores en la región. A veces los padres no lo hacen por abusar, sino porque traen esa formación. Y eso es lo que nosotros queremos prevenir, que nuestros niños conozcan otra forma de, valga la redundancia, de formar personas. La menuda caminata recorrió un tramo de la avenida George Washington para terminar en la Plaza Juan Barón. Ángela Sánchez, Informativos de Lantillas.